Y era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque Hola Hola ¿Qué eres? ¿Jesús de Nazaret? Sí ¿Juegas, Jesús? Sí ¿Cómo te agrego? ¿Cómo te llamas? No No Te la digo, te la digo Raúl Raúl Pro, acabado en H Pro Acabado en H, ¿eh? Sí Acaba en H Sí 7, 7, 7 Ya está, supuestamente yo te lo he enviado Jesús de Nazaret, ¿no? Sí ¿Puedo ser tú, Mesías? Vale Pero me pone que está en modo creativo Claro, para echar un poco de, ¿no? No, no, yo quiero jugar normal, que quiero ganar una partida, nunca he ganado Es que yo estoy echando dos veces ahora, si yo solo... si quiero ganar partida... bueno, que no sé si podríamos ganar... Y esto que... y eso... No, no quieres jugar conmigo Ahora no ¿Por qué, tío? Quiero ganar, tío Es que ahora me apetece, ahora me apetece jugar creativo No quieres jugar conmigo porque soy malo, ¿no? No, es porque no, tienes que jugar creativo Bueno, yo juego creativo, pero si hacemos... hacemos una isla bonita No, es que yo estoy echando PvP Pero en dúo podemos echar un PvP contra otra gente No sé No puedo ser tu mesías entonces, ¿no? Ahora no No, porque es que ahora estoy jugando vos Joder, Jesús, confiaba en ti Si eso no, te aviso y jugamos vos No sé, creo que me voy a ir al islam, ¿eh? Es que ahora voy a jugar con el pez Ya no voy a rezar por ti Adiós, Jesús Adiós Eso luego te aviso Me voy con ala, tío La mierda ya Que te den, tío A ti, adiós, tío Adiós Oye, ¿me agregáis? Que yo no sé Que alguien me agregue, porfa Te acabo de enviar la solicitud, el 4B Agrégame a mí también Te lo digo, ¿eh? ¿Raúl? No, no O sea, el mío es como el del vídeo Yo también me llamo Raúl Pero agrégame, agrégame Yo no sé agregar, tío Porfa Mira A la izquierda, en alto Machuca ese pulsante de ahí Sí Sí, sí, sí Ok Y... Ah, añadir a mí Ah, vale, vale Dímelo, dímelo Eh... L4 Ve con... No sé, mira el Discord Es igual L4, pero L4 4 escrito en letras No, espera Agrégame tú, ya está Dime ¿Raúl? Raúl Pro Acabado en H Pro Acabado en H, ¿eh? Pro H No, no Acabado en H Pro con H al final Ok 7, 7, 7 Asmonbendox Sí Ah, le doy a aceptar, ¿no? No, no No mete virus, nina, esto, ¿no? Vale, vale Me... 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 Invítame Cómo me uno Eh... Tú... No sé Eh... Invítale Joder Pásame un rato El... Le he dado Creo, creo que estoy, ¿eh? Ok Dale Veo... Veo a uno, ¿eh? La uso yo Ah, vale, vale Yo voy a entrar en un bukake ahora No veo a nadie, ¿eh? ¿Qué es eso? Eh, bueno ¿Qué bukake? Eh, yo estoy acá ¿Tú sabes el juego de la galleta? No Entonces lo has hecho, ¿no? Yo a Fortnite solo ¿Pero has jugado el juego de la galleta en el Fortnite? No ¿Cómo que no? No, solo está Solo dúo y squad, ¿no? Hay más, hay más Y bukake Y bukake y galleta Ah, pues no Ah, pues no Quiero entrar, ¿eh? ¿Te gusta que el bukake? Tendrías que probar el bukake Necesitas, o sea... No sé ¡Hala, hala! ¿Y eso? Eso era mío ¿Esto qué es? ¡Eh, eh, eh! Globos Con eso vuelo ¡Eh, eh! Ayuda, por favor No, no Está muerto, ¿eh? ¡Ayuda! Control Clica en control Una vez Una vez ¿Control? Le he dado, le he dado No todos, no todos Dale espacio, dale espacio ¿Qué hago? ¡Ah! Al compañero de mierda, tío Muy bien Vale, Ammon Estoy contigo, Ammon ¿Tienes arma para mí? No, tengo venda No tengo nada, ¿eh? Dame, dame venda Dame venda La llevo, la llevo yo La llevo yo Ya tengo venda, ¿eh, chicos? Todo esto ha ganado Si necesitas venda Decidme a mí Llevo 10, ¿eh? Yo Controlo abajo Controlo abajo, vale Si viene alguien, aviso, ¿eh? Me quedo aquí Eh, suena algo, ¿eh? Integrado No, no, no Suena Es verdad Ah, no, es Es de pico polar Vente, Ammon Vente Ammon, ven Ven, ven Estamos seguros Ven, espera Espera, espera Vente, vente, vente Pongo Espera, ¿eh? Aquí Quieto ahí, quieto ahí Quieto ahí Vale, vale Ahí, ahí, vale Estoy, ¿eh? Venir, chicos Venir Estamos Ammon y yo Protegidos, ¿eh? Voy para allá Creo que viene gente, ¿eh? Mira, este Todo el proteger Hola ¿Cómo? ¿Cómo? Aquí nadie No va a llegar Mira, mira, mira Me han dado esto, mira No se ve Ah, sí Espera, 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 ¿eh? Que Estoy haciendo una cosa Mira, va a flipar Ammon Mira ¿Has visto? Mira, mira Mola, ¿eh? Espera Quiero granada Pillo esto yo, ¿eh? A mí se me da bien esto Mira Cuidado, ¿eh? No, vete, vete No, no, no No, lo cogí yo Y yo dejé uno Vale, vale ¡Hola! Ven para acá ¿Eh? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? Ven para acá Raúl, ven Tú vas a ser como mi perro fordero, ¿vale? Te quiero todo el rato detrás mía Pero Sígueme Yo Vale, vale A la chica, ¿no? Sí, a la chica Sígueme Pero rapidito, ¿eh? Negra Venga Sígueme Más rápido, ¿eh? Tú, dale al shift ¿Dónde? Dale al shift En donde el control Arriba Ah, vale Aquí, aquí Ahí Sí me gusta Cuidado, cuidado Que te pierdo, que te pierdo Otra es mía Delante no, ¿eh? Venga, sígueme Tú Vamos Clavo Sigue tu patrón Exacto ¡Joder, vaya culo, ¿no? Mira, mira, mira Ayuda Me he quitado más escudos Cuatro más escudos Entonces dice que lleva dos partidas cuando es bonita Sí, al Fortnite Sí, al Fortnite sí Pero he jugado a otros juegos más, ¿eh? Voy a insabeditar Ahí, ahí, ahí ¡Eh, eh! Hay uno ahí, ¿eh? Espera, espera Coge cobertura Cobertura Yo para acá No tengo el móvil de quemar No tienes cobertura ahí, ¿eh? No, en mi cuarto no me da Aquí, va Suena, suena a un coche o algo, ¿eh? ¿Todo aquí? Pero ponte al menos tu cuenta principal No te pongo al amor ¿Cuál? Es esta, ¿eh? ¿Qué le pasa aquí con dos? ¿Según se suicida uno? Sí A ver, es Raúl Raúl, el pro El pro El pro El pro El pro El relaxe como si fuera lento Es que no le sale ya, ¿eh? Se le va, se le va Ah, va, va, va Y era un domingo en la tarde Fui a los coches de choque El pro El pro